Sí, Manuel, estamos en comunicación telefónica con Walter Mardín. Él es el Secretario de Desarrollo del Municipio de Heró. ¿Qué tal, Walter? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, acá estamos en La Plata, esperando que llegue esta muestra. Contanos para la gente que nos está viendo, Walter, ¿cuáles son los principales atractivos que le presenta al público esta exposición? Bueno, esta muestra que va a tener lugar el día 20, 21 y 22 del corriente, lo que tiene una parte que es estática y otra parte que es dinámica, básicamente con algunas pruebas de pulverización y algo de cosecha. Y después tiene dentro de lo que la parte estática están de maquinarias, de automóviles, hay cerca de 40 están de productores locales de distintos tipos, desde productores alimenticios, productores de artesanías. De la más variada gama. Y también tenemos una serie de charlas técnicas. Ahí, Walter, estabas comentando el tema de remates, por lo que tengo entendido hay remates de porcinos y remates de bovinos. Comentanos un poco ese tema. Sí, hay remates de bovinos el día viernes a las 14 horas, que lo da la firma Monasterio, con cerca de 800 cabezas y algo por pantalla. Y tenemos también para el día domingo, a las 15 horas, remates de cerdos, de algunas de las cabañas de cerdos que van a estar exponiendo ahí sus reproductores. Y esta es una exposición que está apuntada al foco al agregado de valor, porque Deró es un distrito que se está posicionando como un referente agroindustrial en la zona, ¿no? Sí, bueno, ahí nosotros vamos a estar presentando también los proyectos de agregado de valor que estamos armados, que hemos armado en el municipio, de los cuales algunos ya están, tienen algunos, digamos, empresarios que los van a llevar a cabo y otros que están buscando quien los ejecute. Pero bueno, vamos a tener un stand especial para hacer la presentación de todos estos proyectos de agregado de valor, de modo tal que, bueno, que aquellas personas que quieran invertir en Deró o que quieran participar de lo mismo, puedan hacerlo. Y por último, Walter, contanos cuántas ediciones van de Expoderó y cuánta es la gente que habitualmente se acerca a esta muestra. Mirá, esta es la octava edición de Expoderó. Entre grandes, chicos, qué sé yo, habitualmente cerca de 20.000 personas son las que visitan la muestra. El 60% son de fuera de Deró, es decir, que generalmente viene gente de todos lados. Hay gente que ha venido hasta de Neuquén a ediciones anteriores. Y bueno, realmente es una muestra que dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires es una de las más importantes porque es una de las pocas que queda, digamos, dinámica y que, bueno, ha tenido a lo largo de sus 7 ediciones previas, ha logrado ganar su lugar, digamos, entre las muestras agropecuarias de la provincia de Buenos Aires. ¡Gracias! ¡Gracias!